En el nombre de Jesús, tu misión es bendecida, tu salve es un aliciente. Esa canción fue compuesta por Alfonso Pérez, un mexicano que lleva 10 años cumpliendo condena por tráfico ilícito de drogas en el penal del Callao. Dentro, encontró en la oración paz y esperanza de un mejor futuro. Al enterarse que el Papa Francisco llegará a nuestro país este 18 de enero, compuso un hermoso tema para él. Entonces ahí me puse a trabajar, me puse a escribir la canción, me salió del alma, de ahí hice la música y bueno, me nació ponerle el tema de Francisco Yares peruano. Pero no es el único emocionado por la llegada del sumo pontífice. Los más de 2.000 internos del penal del Urigancho no podían quedarse atrás. Jesús nos enseñó a orar, orar con la palabra, con la vida. Dejaron de lado el calor por el intenso sol y con mucha devoción escenificaron la oración Padre Nuestro. Gesto que Monseñor Norberto Strugman agradeció y espera anima al Papa a reprogramar su agenda y visitar este centro penitenciario, como lo ha hecho en otros países. Pasado mañana viene el jefe que hace para el Papa las visitas pastorales. Así los reos se unen a las múltiples actividades previas a la visita del Papa Francisco y esperan que la canción sea la ganadora. ¡Gracias!